Hola, saludos a todos, bienvenidos a nuestra crónica de media sesión de hoy miércoles 11 de abril, son las 12.50 y a estas horas tenemos a las bolsas europeas a la baja, moderadamente a la baja, menos al IBEX que como siempre, pues por cuestiones de ponderación, está aguantando mejor el tipo ahí tienen un poco por los valores que están en cabeza, CELNEX, Iberdrola, Banco de Sabadell los demás están con bajadas moderadas y también los futuros americanos en el Globex están con bajadas, algo subidas de tono ojo con la fuerte subida de los bonos, en este momento el boom está subiendo bastante claramente tenemos también al oro subiendo 0,29% y el petróleo con alzas de 0,55% el mercado parece, como ya habíamos dicho en la apertura, que ha decidido que no descuenta una guerra comercial pero que tampoco se deja llevar por la euforia, por mucho que los chinos digan que van a buscar negociaciones parece que por fin esto se ha equilibrado, el mercado ni se desploma porque no ve realmente peligro de una guerra comercial pero tampoco se dispara al alza porque sí que ve peligro de que se sigan las discusiones, las amenazas y que hasta que no empiece pues una negociación en serio no se van a fiar segundo factor que promueve esta cierta caída de hoy es el hecho de que a las dos y media se va a leer el dato de IPC de Estados Unidos y más de uno no se fía y prefiere ver qué sucede ahí dado que el mercado está muy sensible a los datos de inflación tercer problema que hay durante la mañana la subida de la tensión geopolítica con los posibles ataques que pueden desencadenar Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña hay varios países que han anunciado que podrían atacar el régimen sirio por el uso de armas químicas contra la población civil y el problema está en que quien apoya a ese régimen sirio es Rusia y que además hay fuerzas militares rusas desplegadas en el terreno con lo cual en caso de este ataque de Estados Unidos y otros aliados contra Siria podría realmente estar atacando al propio ejército ruso esto está incrementando bastante la tensión es una de las razones por las cuales el petróleo está al alza y aunque este tipo de cosas ya saben que es relativamente duradero no suele ser mucho pues ahora mismo está influyendo negativamente aquí sí que sigue afectando mucho es a cualquier activo ruso ahora mismo el rublo está cayendo otro 2% y se está acumulando ya pues una bajada bastante severa en los últimos días en cuanto a sectores destacaríamos ahora mismo dos sectores el primero es el de alimentación y bebidas que está cayendo 0,94% es el peor de todos tras malas noticias corporativas dadas por Rémi Cuantró que baja 25% perdón 2,5% con lo cual los demás compañeros de sector se están dejando arrastrar y destacamos en el lado positivo al sectorial de Telecos con una subida del 0,37% gracias a comentarios positivos sobre fusiones y demás de alguna filial de Dois Telecom que están generando que este valor esté subiendo en Alemania pues lo vamos a tener aquí es el que más sube del DAC solo hay 4 subiendo de hecho y Dois Telecom sube con mucha fuerza el 3,1% de ahí que el sectorial de Telecos pues esté también bastante bien quedamos a la espera por tanto de ese dato de inflación a las 2,5